Dentro de un tulen en la cocina de una pequeña casa en Nápoles, Italia, encontraron al jefe de la camorra, Salvatore Russo, quien era buscado desde 1995. En la madrugada fue detenido el peligroso hombre que, según las autoridades dirigidas de la clandestinidad, el clan homónimo, culpable de las actividades ilegales de la localidad de Nola. En el momento de la detención, Russo estaba armado con un fusil y una pistola, pero según los miembros de la policía antimafia, el hombre no presentó resistencia. Hace 10 años, el hombre de 51 años fue condenado a cadena perpetua por asesinato y por dirigir una organización criminal. Russo se encontraba entre los 30 criminales más peligrosos y buscados de Italia. Los investigadores aseguraron hoy que en contra del jefe de la camorra hay nuevos cargos por asociación mafiosa, homicidio y por ocultar cadáveres.